Homero Aguirre Enríquez, soy Homero Aguirre Enríquez ¿Salud? Teléfono García, Caribe, diputado federal ¿Por qué? Señor, ¿cuál es la causa que están ustedes manifestando o además denunciando aquí en Baja California, Tijuana, Mexicali? Venimos nosotros a denunciar una agresión brutal contra nuestros compañeros ocurrida el 29 de abril en Tijuana, en el ejido Ojo de Agua en un predio que es habitado por nuestros compañeros y que pertenece al ejido ¿Qué compañeros? Ante Antorcha Campesina es un asentamiento que existe desde hace bastante tiempo y que está incorporado a un proceso de regularización de común acuerdo con el ejido de Ojo de Agua no es una invasión, no es un asentamiento que se haya creado afectando una propiedad privada son terrenos ejidales el 29 de abril por la madrugada un grupo de cerca de 100 individuos desalojaron violentamente o intentaron desalojar violentamente a nuestros compañeros entraron con maquinaria pesada, con marros, con cadenas, con garrotes y destruyeron las casas de nuestros compañeros los automóviles que ahí tienen algunos de ellos en los cuales se desplazan y asesinaron a uno de nuestros compañeros de un balazo en el vientre el compañero fallecido es José Corrales Almejo un joven albañil, padre de familia que ahí habitaba y que perdió la vida en esos hechos hubo detenidos la policía detuvo a 8 personas entre ellas el conductor de la máquina pesada con la que destruyeron las casas pero inmediatamente después lo dejaron en libertad y horas después dejaron en libertad al resto de los individuos entonces no hay detenidos hubo detenidos y ya los dejaron en libertad no hay un responsable detenido entonces o un presente responsable en este momento no esa gente fue detenida cometiendo un delito flagrantemente y por lo tanto debe ser sometida a un juicio en el que se investigue quien fue el que asesinó a nuestros compañeros y se les castigue todos los detenidos o sea el clásico chiste, el clásico pretexto de que vamos a investigar exactamente estamos ante una violación abierta de la ley ante una prostitución de la ley alguien está pagando para que eso ocurra a los detenidos ni siquiera se les inició una carpeta de investigación ligándolos al homicidio que es el delito más grave sino que los señalamientos se los hicieron poniendo de acuerdo a los policías municipales para que dijeran algunas cosas muy leves respecto a la responsabilidad de ellos ¿quiénes son ellos? los detenidos ¿quiénes son? ¿de qué grupo pertenecen? ¿están identificados? ¿tienen alguna posibilidad de señalarlos a qué agrupación o quiénes son? sí, es gente que se sabe que fue contratada entre alguna gente que trabaja o que llega al relleno sanitario y es muy probable que la máquina también pertenezca al relleno sanitario esa es una línea de investigación que las autoridades nos han agotado que ya desecharon ¿quién los mandó? ¿quién les pagó? ¿de quién es esa máquina? argumenta a esta gente porque hemos leído no hemos entrevistado a esta gente que son propietarios de esos terrenos que estaban en pro de buscar la forma de recuperarlos inclusive mandando una carta por ahí sí, eso es absolutamente falso este es el plano que dota al ejido en el 2012 hubo una resolución y por orden de un juez se entregó al ejido ojo de agua la dotación que es una dotación de más de 4 mil hectáreas dentro de esa dotación está lo que se llama el polígono 6 y en esta parte que le llaman los ejidatarios la bota es donde está el asentamiento que dicen algunos propietarios que es de ellos esa ejecución se hizo en el 2012 del 2012 al 2017 ninguno de esos propietarios ha reclamado la propiedad de alguna fracción de este terreno lo que hicieron fue una operación mediática decir eso es mío pero eso lo puede decir cualquiera si ellos son los propietarios deben ir ante un juez y decir esto que le entregaron a un ejido es mío y por lo tanto exijo que se me restituya pero nadie está facultado por la ley para armar a un grupo de sicarios y tratar de recuperar lo que dice que es de él menos aún si no lo ha demostrado legalmente quien pudiera decir que esto es una invasión los ejidatarios que son los legítimos propietarios digamos de esta de esta superficie hay documentos que señalan que es un ejido no hay documentos que estas personas que agredieron digan que son los que no se hubieran hecho valer ante los tribunales este es el plano oficial de la Coret aquí está el sello de la Coret es de agosto del 2016 este plano en donde dice este es el polígono 6 aquí no hay ningún empalmamiento con ningún predio particular Erika Santana que fue la vocera de ese grupo de propietarios miente mintió abiertamente hizo un una maniobra mediática para justificar la entrada violenta de ese señor una vez que la opinión pública recibe la información de que ahí hay invasores de alguna manera la opinión pública dice bueno si llega el legítimo propietario y lo saca pues alguna gente hasta lo de por bueno pero no es así ellos no son propietarios es este renojidad está sujeto a una regularización de común acuerdo entre los posesionarios que son nuestros compañeros y el ejido de ojo de agua a través de lo que era la Coret que a partir del 2017 se llama INSUS Instituto de Sustentable de suelo Sustentable algo así diputado en concreto que van a hacer ahora usted está enviado obviamente por el Comité Nacional de lo que es Antorcha o algo similar y indíquenos que va a pasar bueno ya lo hemos dicho en esta conferencia de prensa vamos a solicitar la intervención del gobierno del estado de Baja California pero como es probable que no se nos haga caso entonces vamos a llevar este caso a la Agenda Nacional de Antorcha lo vamos a plantear en la Secretaría de Gobernación y de ser necesario pues lo vamos a plantear en la misma Cámara de Diputados la Cámara terminó su sesión la última que tuvo el viernes pasado en su periodo ordinario de sesiones y retornamos sancionar hasta septiembre pero lo podemos llevar a la Comisión permanente lo vamos a llevar a la Secretaría de Gobernación y pues nos vamos a reunir y vamos a ver qué otras medidas seguimos planteando pero no vamos a permitir que el homicidio de nuestro compañero se quede impune y vamos a exigirle a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a la Sedato la regularización de esta superficie donde están asentadas muchas familias es lo que vamos a hacer usted como legislador señor esto como esto que sucede es como consecuencia de una invasión definitivamente una invasión que tienen ustedes ahí no, no es bueno es malo independientemente nosotros no tenemos ninguna invasión no tenemos ninguna invasión es lo que se señala o no bueno eso es lo que dicen pero quienes lo dicen no tienen razón porque nosotros si yo le compro a usted un terreno no le estoy invadiendo ¿lo compraron ustedes? si a los secretarios estamos en plática tenemos un acuerdo con los secretarios del Equido Ojo de Agua y no invadimos ah ok una vez que se ya pagaron algo hay un convenio hay algo por escrito hay un convenio hay acuerdo con los secretarios pero hay algo por lo conozco yo no lo conozco hay algo por escrito hay un proceso legal que consiste en lo siguiente lo que era la coreta de la investigación le paga una indemnización al ejido y cada uno de los beneficiarios le paga a la coreta su predio es entendible pero hay un escrito hay documentos que avalen eso o es un acuerdo nada más así de palabra hay solicitudes a la coreta y está acordado con la coreta con la coreta si pero ustedes con los propietarios del ejido tienen documentos con el comandante hay documentos no tenemos más que un acuerdo acuerdo personal para iniciar un procedimiento ¿cuánto tiempo tienen ahí? varios años o sea hasta ahora no han concretado ese acuerdo ese inicio hasta ahora ¿cómo? tantos años están ahí ese acuerdo no es entre los posesionarios y los secretarios ese acuerdo tiene que intervenir la antes corea ahora insus si pero yo me refiero a esto perdonen si no me explico si hay un acuerdo hay un acuerdo ¿ustedes se aceptaron ahí acordando antes de asentarse? claro con los secretarios si pero hay un acuerdo escrito no no ok perfecto ok gracias muy amable